Raíz cuadrada entera y residuo de 92. Pensemos en dos números iguales que multiplicados se acerque a 92 pero sin pasarse. Por ejemplo, 10 por 10 es 100. Se pasó de 92 así que le bajamos a 9. 9 por 9 es 81. Ya está, ahora sí no se pasó. Y eso probando con 9, por eso 9 viene a ser la raíz cuadrada entera. Ahora, residuo es lo que le falta al 81 que encontramos para llegar al 92. ¿Cuánto le falta? 11, ¿verdad? Para llegar ahí. Así que 11 viene a ser entonces el residuo. Ya está. Si necesitas el valor más exacto con decimales y todo, en las pantallas finales está.